qué tal amigos y amigas de grappling review estamos aquí en la cioter 2023 y en el stand de bastó una marca que seguramente no conoceréis pero que pretende revolucionar la fabricación de cuadros no adivinaréis nunca de qué es este cuadro de magnesio es un cuadro de magnesio será la nueva revolución ya lo veremos si se queda solo en esta marca o habrá más marcas que se sumen al carro de esta fabricación sí que es cierto que comentamos que el magnesio necesita un tratamiento muy especial especialmente por las soldaduras que se necesita una licencia muy específica que muy poca gente tiene pero a partir de aquí qué ventajas tiene el magnesio mucho más ligero tanto que el acero el titanio y el aluminio pero aparte es más resistente y han decidido fabricar esta bici que tiene un precio de 2.999 euros montado con el ram rival no está nada mal para esta revolución y os vamos a enseñar una cosita de este magnesio y es que aquí tenemos dos cuadros prototipos de muestra lo primero que podemos ver en este cuadro es que las soldaduras se ven bastante bien a la vista pero ya os decimos que es muy ligero este cuadro pesa menos de un kilo vale necesita piezas especiales como podéis ver aquí vale pero todas las soldaduras son específicas luego otro tema interesante es que luego le pasan una capa de cerámica para proteger aún más tanto por fuera como por dentro una vez se pinta en la encima de esta capa la pintura prácticamente dice la marca que dura prácticamente de por vida pero vamos a la bici una bici con las características que ofrece mucho más ligera mucho más resistente pero aún no se asemeja a esa rigidez flexibilidad del carbono pero sí que es cierto que es para nuestras aventuras by packing va a ser una bici muy muy idónea monta un es en ram rival que ya hemos dicho con un mono plato en este caso también tiene la versión grx con shimano y que monta 11 velocidades 11 42 la verdad estéticamente no se diferencia de las otras bicis pero ya os podemos decir que sí que se nota cuando la coges que es bastante más ligera en este montaje que tenemos aquí que su hermana sería algo de aluminio y estamos hablando de una bici alrededor de 9 kilos o incluso menos nada mal para una bici o un cuadro que pretende revolucionar la fabricación de este tipo de bicicletas nosotros en grave link review la probaremos y os diremos qué tal hasta la próxima